Bueno, y vamos con las dos últimas piezas que ahora van a ser este grupo de dulzaineros y van a hacer una pieza instrumental y a continuación el baile de ladrones, van a interpretar primero y después haremos el baile de Splink todos los que estáis en plaza podéis poneros a bailar aquí con nosotros así que esperamos que subáis al escenario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!